Bueno, estamos aquí en Estudio Live Production con Melody Production y tenemos otra invitada en esta noche de este gran evento aquí en Equarina. Su nombre es Ana. Ana, cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, estoy con Century 21 Premier Elite, que está en la área de Southwest. Y los invito a todos que vayan a visitar nuestras oficinas, que les podemos ayudar con todas sus necesidades de bienes raíces. Con mucho gusto, allá les atenderemos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Tienes alguna página de Facebook? ¿Alguna página web? Háblame un poquito sobre la página web. Sí, bueno, Century 21 Premier Elite y también Annie Cárdenas. Mi número telefónico es 917-859-7066. Con mucho gusto la atenderé. Ahí está. ¿Vuelvemos a repetir el número de teléfono? Sí, 917-859-7066. Bueno, muchísimas gracias. Estudio Live Production, Melody Production, aquí con Ana en esta noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Los esperamos por allá. Muy pronto.